Oye, me emociona, a mí en verdad me emociona oír todo eso, y si tuviera tiempo, pero ya me acaban de traer mi, lo que llaman como es la merienda que me tocaba a las 6, voy a merendar tizana, que buena esta tizana, y después parte de los medicamentos que estoy tomando para, de glóbulos blancos, glóbulos rojos, que es uno de los impactos de la quimioterapia, seguramente, seguramente entre pocos días, ustedes ya verán a Chávez Calvo, ¿se acuerdan de Jules Breitner? Jules Chávez, seré un poco así, el cabello se va a comenzar a caer, por unos meses, duro el tratamiento para evitar que se regeneren las células malignas, así que tengo que con el tratamiento, pero mira, yo me emociono y voy a seguir trabajando.